¿Cómo se ha convertido en un proceso de divorcio? Hace unos años pasé uno de los momentos más complicados de mi vida. Estaba pasando por un proceso de divorcio muy complejo donde se jugaba la custodia de mi hija entre dos países diferentes y la posibilidad de no verla crecer. El dinero invertido en abogados y en trámites judiciales había dejado mi cuenta, como podéis ver, en números rojos y esto es todo el taco de papeles que tenía que trabajar diariamente. Tenía la cabeza por todos lados. Al mismo momento había cofundado una empresa en la que creía que funcionaba pero como no tenía ni tiempo ni dinero para seguir invirtiéndole tuve que salir de la operación. Por suerte tenía un trabajo a tiempo completo que ayudaba con la solvencia económica pero tenía la sensación de no poder dedicarle el 100% de atención a mi hija y tampoco de ofrecer el 100% de mi potencial a nivel profesional. Entonces me sentía que estaba fracasando en diferentes niveles, estaba frustrado, fumaba más que nunca. Quería volver a la normalidad y a la tranquilidad de antes hasta que comencé a entender que lo que era mi vida unos meses atrás no iba a volver a ser la misma. Y es ahí cuando poquito a poco todo empezó a cambiar. Mi cuenta bancaria no, tarda un poquito más, pero fui obteniendo pequeños logros en diferentes frentes, fui abriéndome a diferentes personas para compartirles mis preocupaciones y dificultades y a recibir consejos, adapté mis tiempos para trabajar en lo que era prioritario y no tenía ni idea, pero estaba siendo resiliente. La resiliencia es la capacidad de enfrentarse a una situación adversa obteniendo resultados positivos. No es volver a lo de antes, sino adaptarse a las nuevas circunstancias. Y una crisis nos obliga a cambiar ciertos hábitos y comportamientos que pueden ser muy valiosos incluso cuando la tormenta haya pasado. Y hoy en día estamos en momentos de tormenta con una crisis mundial, una pandemia global y empresas e individuos de todo el mundo han tenido que adaptarse a estas circunstancias y se han llegado a romper paradigmas que en otra situación hubieran tardado años en cambiar. Por poner un ejemplo, el teletrabajo. Desde que esto ha estado sucediendo, los niveles de ofertas de trabajo que aceptan trabajadores remotos han llegado a pasar de un 10% a un 30% de toda la oferta laboral. Y empresas que nunca hubieran apostado por el teletrabajo por el miedo a que esto pueda incidir negativamente en la productividad de sus trabajadores, pues no han tenido remedio y han tenido que hacerlo. ¿Y qué ha sucedido? En un estudio realizado por Deloitte se hizo una encuesta para ver cómo afectaba la productividad de los trabajadores que estaban en casa en comparación con la productividad en la oficina. Y el 70% de los trabajadores se consideraba mucho más productivo o igualmente productivo trabajando en casa. Otras cosas también han cambiado. El hecho de que tengamos un horario de 9 a 5 se ha visto flexibilizado. Que se suba tu gato al teclado en una reunión ejecutiva o que te salude tu hijo por la cámara mientras estás exponiendo tus resultados del año, pues ya no nos espanta. Y en general se ha ido viendo que poquito a poco podemos entender que hay seres humanos detrás de cada puesto de trabajo. Pero obviamente no todo son cosas positivas. ¿Cuántos de vosotros os habéis despertado así por la mañana algún día cuando teníais que empezar a trabajar desde casa y estabais un poquito perdidos? Pues el 50% de los encuestados mostró una falta del trabajo con seres humanos. Echaban de menos el poder trabajar con personas. Y un 20% incluso tenía preocupaciones por su salud mental. Entonces, esto a la larga ha hecho que los niveles de estrés y de preocupación y de ansiedad han ido en incremento que puede afectar negativamente en el bienestar laboral, en la productividad e incluso en la salud de los trabajadores, en la salud mental que muchas veces se nos olvida que es algo importante. Y hoy en día, a su vez, esto ha generado que empresas de todo el mundo estén empezando a enfocarse más y preocupándose más por la salud mental de sus trabajadores. Entonces, ¿cuándo esta tormenta haya pasado debemos volver a lo de antes? Pues yo pienso que sería una lástima. Lo que creo que tenemos que hacer es reciclar todo esto que hemos construido y adaptarlo al mundo de mañana, cambiar nuestros hábitos y comportamientos, pero no solo en momentos de crisis. ¿Cómo se hace eso de cambiar hábitos y comportamientos? Pues James Clear, en su libro de hábitos atómicos, nos enseña esta gráfica para cambiar un comportamiento. Como es normal, cuando queremos cambiar un hábito o un comportamiento, nos centramos en los resultados. ¿Quiero perder X kilos antes de verano? ¿Quiero tener esta canta de dinero para comprarme mi coche? ¿O quiero dejar de fumar? Ok. Para esto, generamos una serie de hábitos y procesos. Pues voy a ir a correr todos los días por la mañana, voy a seguir una dieta saludable, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el nivel más profundo tenemos la identidad, esos valores y creencias y esa imagen personal que tenemos de nosotros mismos. Por lo general, queremos simplemente crear esos procesos y obtener esos resultados sin cambiar nuestra identidad, lo que hace que sea muy difícil que este comportamiento perdure en el tiempo. James Clear nos propone que la mejor manera de generar un cambio de comportamiento es por cambiar la identidad. Por ejemplo, imagínense dos personas que están intentando dejar de fumar. A la primera persona se le ofrece un cigarrillo y dice «No, gracias, estoy intentando dejar de fumar». Parece una respuesta razonable, sin embargo, esta persona está esperando que cambie su conducta, pero sigue con las mismas creencias y valores. Se sigue considerando como una persona fumadora. Sin embargo, la segunda persona se le ofrece un cigarro y dice «No, gracias, ya no soy fumador». Es una pequeña diferencia, pero esto demuestra un cambio en la identidad. Fumar era parte de la vida anterior de esta persona. Hoy en día, esta persona no se considera como una persona fumadora. Esto no solo aplica para individuos, también aplica para equipos de trabajo y organizaciones multinacionales. He tenido la suerte de poder trabajar con cientos de empresas para hacer cambios en su cultura organizacional, ayudar a que generen una base de hábitos que les ayude a conseguir ciertos objetivos. Y por poner un ejemplo, muchísimas empresas hoy en día están intentando adoptar metodologías ágiles, pues quieren generar una serie de procesos que van a hacer que tengan unos resultados más eficaces, de manera más rápida y mejores. ¿Qué pasa? Y es un problema que he visto de manera muy recurrente en todas las empresas con las que he trabajado, es que estas empresas están fallando por transmitir la identidad. Recursos humanos dice, tenemos que adaptar metodologías ágiles y la mitad de los trabajadores dicen, es otra de las cosas que me dicen recursos humanos, no me lo creo, no es cierto, no sirve de nada. Muchos managers están más casados a lo tradicional y no quieren hacer cambios en sus comportamientos o en sus hábitos, entonces igual sí que hacen algunos cambios en los procesos, pero no terminan de generar esos procesos y hacer el 100% el uso de ellos, lo que hace que los resultados tampoco se estén obteniendo al 100%. Lo bonito de los hábitos es con muy pequeños ajustes que hagamos podemos obtener resultados enormes. Se dice que con una ficha de dominó de las pequeñitas podríamos llegar a tirar el Empire State Building si ponemos una serie de fichas cada una más grande de manera proporcional. Obviamente tirar el Empire State Building pues no es algo que queramos hacer, no sé si nos va a servir de algo, a mí me gusta más verlo de esta manera. Si mejoramos cada día un 1% algún aspecto de nuestra vida al final del año seremos 37 veces mejores en ello. A nivel profesional lo he puesto en práctica, por ejemplo trabajando generando esta base de hábitos para organizaciones. Recuerdo una empresa con la que trabajé de gaming que tenían una cultura muy tóxica. Tenían un desastre interno, una falta de confianza enorme, la gente no quería ser responsable de sus propias acciones, todos echaban la culpa entre ellos y esto hacía que fuera muy difícil que trabajaran en un buen ambiente y que llegaran a cumplir sus objetivos. La fichita de dominó que usamos en esta empresa fue el pedirles que en cada reunión que tuvieran ya sea de equipo o one on ones y en cada reporte semanal dedicaran un minuto a contar algo que habían hecho mal sin echarle la culpa a otros. Simplemente decir esto lo hice mal fue mi culpa y sucedió por esto. Con un buen proceso esto hizo que la empresa pudiera generar un nivel de confianza como nunca habían tenido antes. el bienestar laboral incrementó de una manera considerable y a final de año consiguieron llegar a sus objetivos unos objetivos que a principio de año parecían completamente inalcanzables. A nivel personal también lo he puesto en práctica y he llegado a entender que lo que era mi vida unos meses atrás nunca va a volver a ser la misma y no tiene por qué serlo. Estoy feliz, veo crecer a mi hija, le puedo dedicar toda mi atención y al mismo modo puedo enfocarme 100% a mi trabajo y a mi desarrollo profesional. Ya no pago tantos abogados y además estoy intentando dejar de fumar. Ay no, que ya no soy fumador. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.